En shock te vas a quedar cuando escuches lo que Gigi te va a contar Un fea de modos el te mandara si no llegas punto a la chismear Hermana, hermana, ya llegó la hora que más nos encanta Contanza, contanza, viene pa' darle sabor a tu vida Ricardo, Ricardo, échame una blagando de madre ardiendo te vas a quedar en shock Hola, ¿qué tal amigos de En Shock? Mi nombre es Jorge Carvajal Estoy encantado de estar con ustedes el día de hoy, ya fin de semana Hermanas, hermanos, hermanes, bienvenidos a este fin de semana que va a estar muy muy rico Y que por supuesto lo tenemos que disfrutar, así que bueno, el día de hoy tenemos mucho de qué platicar Pero para eso pues tenemos que conectarnos a tres canales, hermanitas Tres canales simultáneamente Productora 69, Jorgito Carvajal y Papé Rayo Y les pedimos que a los tres, también el del Philip y el Alarido Se suscriban de una vez, hermanitas, ya pa' que le damos vueltas Esperemos que nos ayuden, que se suscriban Y sigamos creciendo esta comunidad Que nos está yendo muy muy bien Muchísimas gracias, todo gracias a ustedes Y por supuesto Les presento a Felipe Cruz El Philip, Philip, ¿cómo estás? Hola, mi George, encantado de la vida Fin de semana, bendito sea Dios Al fin es viernes, oigan Y esto, mira, yo me siento feliz, honrado No, 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 estoy que no me la acabo George, ahora estoy con una diva Con una diva, ¿eh? No vayan ustedes a creer que nomás Así con la chusca del internet No, estoy con una diva La diva del internet ¿Qué tal? Oye, ahora con ese nuevo título Y mira, cuando te lo pone la gente, mi George Viste, viste, viste esa Pues, pues esa aceptación de la gente Esos aplausos Esas porras, ¿no? Ayer con la entrevista de la Méndez Caramba, extraordinario, mi George Estamos muy contentos y muy felices Muy contentos Y eso es gracias a ustedes De verdad que sí Por favor, suscríbanse a nuestros canales Ya lo dijo Jorgito Carvajal Papá Rayo Y productora 69 También los invitamos a utilizar nuestro hashtag Me quedé en shock Y por si fuera poco, Jorgito A que si no han mandado todavía Su ticket de compra del libro El legado para una bruja Háganlo, por favor Mándenlo a contacto arroba El legado para una bruja punto com Porque podemos irnos totalmente gratis Hasta Suiza, Jorgito Entonces, hay muchos motivos Y muchas razones para sonreír Para estar felices Porque además de todo Es fin de semana Así es que Aquí estamos arrancando e iniciando Esto que se llama En shock Bienvenidos Así es, hermanitas Bienvenidos Acuérdense que el hashtag Es el numeral El gatito Según en su país Como le llamen ustedes Le ponen así el gatito este Y le ponen Me quedé en shock Y luego ya escriben Lo que se les dé la gana A favor o en contra Echan su frijoles Como quieran Y ya con eso, hermanitas Es todo lo que tienen que hacer ¿Ok? Pero bueno El día de hoy Como ustedes se podrán dar cuenta No estamos en vivo No estamos en vivo Tenemos el programa grabado Porque tenemos Cosas de trabajo Que estamos haciendo En este momento Pero de todas maneras Le echamos las mismas ganas El mismo trabajo Y les estaremos informando De todo lo que está pasando En el mundo del espectáculo Porque ¿Qué crees, Filip? Ahora, ¿Qué pasó tú? Que bueno Me dejaron en un tacón Y les voy a decir ¿Por qué el día de hoy? Pero hermanitas Si ya nos habíamos quedado En shock antier Pues el día de hoy Nos dejaron peor Así que bueno Ahorita les voy a enseñar ¿Por qué? Ahorita les voy a enseñar, Filip No comas ansias Ah, bueno Que por cierto Que querían que les mandara Un con salsa Hermanas Con salsa Oigan, pues sí Muchísimas gracias Porque la entrevista Que nos hizo Lucía Méndez Pues la verdad Es que se ha tenido Muchas vistas Gracias a ustedes El día de ayer En el en vivo Hubo mucha gente conectada También Muchas gracias Y bueno Pues ¿Qué más decimos, Filip? Y gracias a Lucía Méndez Por supuesto Por habernos invitado A su canal Suscríbanse ahí con ella Lucía Méndez TV Este, la verdad Es que miren Independientemente A quien sea fan De Lucía A quien sea fan De Verónica A quien sea fan De otras artistas No importa Finalmente Lo que sí Le aplaudo mucho A Lucía Méndez Y que lo vimos, Filip Son las ganas Que le echa Para trabajar, Filip Y finalmente En una En una plataforma Que es algo nuevo Completamente para ella ¿No? Ella acostumbrada A los grandes foros De televisión A las grandes televisoras Todo esto, Filip Y ahora Pues todo es diferente ¿No? Y para ella Es un reto Completamente Este, el que está haciendo Y me da mucho gusto Que le echa muchas ganas A Lucía Dicen por ahí Jorjito Renovarse o morir Y la Méndez dijo Ah, ¿Por qué no me voy a renovar? Yo no le sé Porque pues se está aprendiendo ¿No? Como todos Pero Jorjito De verdad que sí Le echa unas ganas Y aparte Mira Yo no sé Yo no sé antes Yo no sé después No lo sé Pero en ese momento Con nosotros ¿Qué persona Tan, tan, tan Más amable Cálida Buena onda Yo me enamoré De Aura Aura María Oye Está bonita Su perrita Bien, bien, bien Bonita Que luego la bajó De la pata No sé si viste Jorjito No vi eso Y tú tienes video Creo, Fili Te habías enseñándolo Creo que sí, Jorjito De hecho Vamos a subir el detrás De cámaras Pero, pero mira La, la garra de la patita A Aura María Porque la quiso agarrar Que es una perrita Es una perrita pomeriana ¿No? Entonces la, la quería agarrar Así bonito Y no se dejó Iba así con su pelazo Bien, bien Esconjadote Pues también ¿De dónde la agarras? Del greñero Del, del puertecito ¿De dónde la agarras? La pesca De la pata Y la baja La otra Nomás pegó el grito Ay, pobrecita Aura María Pero no De verdad La pasamos increíble Casi le tapa Los tacones Fili A Aura María Oye Pero, pero Aura María Igual que el Roque Igualito Mi George Ya ves que también Nada más saben que se prende la cámara Ya están posando En artistas Sí Mira qué bonita Ay no Es bien bonita No, y me gustó Que quién sabe dónde andaba tú Porque anda por todo Andaba por todos lados En el restaurante Les cuento que fue En un restaurante En San Angelín ¿No? Que se llama La Jacinta Y que está muy, muy bonito Y, y, y Y dicen que está muy rico No comimos nada Pues porque íbamos comidos Pero Dicen que está muy rico Un día iremos Pero resulta que la perrita Andaba para allá Y para acá ¿Verdad, Filip? Para todas Y nada más se sentó Lucía Méndez En su, en su sillón Y, y, y Le estaban poniendo las botas Y dice Lucía Aura María Vas a, vas a querer estar A cuadro O no O no Ahí viene la perrita Rápido Run, 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 run Y que se monta Y que se sienta así Al lado de De Lucía En artista Bien bonita Es inteligente la perrita No, la, la pasamos Increíble Y nos da mucho gusto Que le esté yendo bien A Lucía A mí, sabes Que, que, bueno Todo me gustó Todo me gustó Pero sin, sin dudas Corjito Cuando cantamos Ahí fue donde dije Ay, no Ay, qué tal la macumba ¿Eh? Oye, yo, 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 yo pensé Yo pensé que se iba a enojar O se iba a poner de malas O algo así No, yo pensé que no iba a querer Que, que iba a hacerse Como que la Virgen le habla No que se enojara Sino que se iba a hacer La disimulada Yo pensé Pero, pero no Mira, le echó hasta ritmo Y todo Muy a gusto Hasta que vean No, no Ahí está la diferencia De ser estrella, ¿no? Exacto Pues justamente El día de hoy, hermanitas En un rato más Vamos a subir Tanto en el canal del Filip Como en el de El de Papé Rayo Vamos a subir El detrás de cámaras De todo lo que pasó En, en, en En esta entrevista Pero No son iguales De una vez les aviso Este La gente del Filip Hizo unas tomas La gente mía Hizo otras tomas Porque obviamente Pues no, no se podía Entonces, este Son completamente Diferente Les digo que creo Que el Filip Si tiene tomas De De Aura María Y así volando Por los aires La pobre Entonces se van a divertir Ojalá que lo vean Hermanitas Fíjate Estaba yo revisando Porque no había yo visto Ese material Estaba yo revisando Miren El hojazo Que le echó el Jorgito Al productor de Lucía Y ni digas Que no conoce Maestro Sí, está de buenos bigotes Omar Omar Omar, Omar Omar, pero Qué diferencia De Omar Del que tenemos Nosotros Al que tiene Lucía Yo de repente Me di cuenta Miren, así El Jorgito Así Tirando Y cómo te diste cuenta Tú Si todo estaba Muy discreto Estábamos los dos Así de En discreta A ver Ahí va a haber romance O va a haber algo Aunque sea un rapidito Pero ahí va a haber algo Jorgito Ay, pero si somos igual Creo de que ya sabes Que hermanitas No, 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 no ¿A qué quieres? ¿No será como hermana? ¿No será hermana? No sé No, yo no, no, no ¿No le pregunté? Pues se me figura Así que mejor no Mejor no Se busquemos Bueno, pero Pero pues ¿Qué tiene? A lo mejor a él le gusta Una cosa y a ti otra ¿No? Puede ser No, cuando somos quebradas Somos pasivas No le hagamos saltar Hugo tú también Ya, Filip Ya me estás echando A andar A quien se te dé la gana Bueno, pero ¿No sabes cuál estaba bueno? El que me quitó el micrófono, Filip Ese estaba bueno Ah, el tatuaje Se ve Se ve chacalón Ay, Lucía Ponme en contacto Pásame su what Ay, Filip Bueno, muchísimas gracias A Lucía Méndez Por habernos invitado Y no se pierdan al rato El detrás de cámaras En papel rayo Y en el fili, ¿verdad? Por favor Por favor, Corjito Ahí los vamos a subir Oigan, pero Pero van a creer ustedes Que ya el microfonista Tenía el El transmisor Que es el cuadrito ese Que ponen atrás Y ya tenía el micrófono En las manos Y yo dije Bueno, ¿y qué tanto le está haciendo? No, ya la mano adentro Del pantalón Y de la tanga No Es que Es que me dijo Ay, se te bajó el calzón Cuando Cuando te jalé el micrófono Dije Pues acomodámelo Ay, bueno Y como era tanga, hermana Pues de aquí a que la Encontraba Allá andaba El pobre Y ya sacó el calzón Y le digo Ahora, huélete la mano Y le digo Ay, qué rico Huele a mujer No, no, no No, no Bueno, hermanitas Vamos a cambiar De tema Vamos a cambiar de tema Oye, Fili Te acuerdas de Aarón Díaz Que también Le anda Le anda chambeando En lo nuevo Fili Aarón Díaz Que fue esposo De Key del Castillo Guapísimo Aarón Díaz ¿No? De toda la vida Pero últimamente Lo he visto como Ay, pues No sé si decirte Desarreglado Cambiando look O qué Pero ahora trae una barbota Así como Larry Ramos Una barbota exagerada Y como Como desgreñadón Y así de cuerpo Sigue estando espectacular Ya ves que tiene cuadritos Y cuadritos Y cuadritos Y brazotes Pues Pues en toda la pandemia Mi George Se la pasaba haciendo ejercicios Y él Y él ponía su camarita Y se alejaba Oye Pero algo se metía En los pantalones ¿Eh? Porque Era una Era una Exageración Mira Era una exageración No Pues no ves que No ves que dicen Que tiene bien poquito Una miseria Y entonces Para que no se le viera Tan poquito Se metía Como unos 15 Si se dan calcetines Algodones O qué sería papel de baño ¿Quién sabe qué se metió? Pues quién sabe Pero si salía Así un bultote Porque aparte Usaba su leg jeans Para hacer Este Sus ejercicios Entonces aerobics Y todo Entonces bien apretadito Apretadito ¿No? Que parecía que traía mayones Y se le marcaba así Pero era una exageración No No era normal Entonces ahí traía Como tumor ¿Verdad? Sí, pero ahí se metía Como una hernia Así se lo veía Pero se ve muy guapo Si la barba esa Que de onda Que trae la argotota Bueno El caso es de que Fíjate Ahorita que no tiene Telenovela No tiene película No tiene teatro No tiene nada de actor Pues resulta que También anda haciendo Su luchita Como conductor En YouTube Filip Bueno en redes sociales Porque él utiliza Todas las redes sociales Pero la verdad Es que trae Un proyecto interesante Que está padre Porque se llama Reconexión Si no me equivoco Y entonces Este proyecto Es básicamente De viajar Alrededor de México Filip E ir presentando Todo tipo de cosas Que se encuentra En México ¿No? Desde comida Este ¿Cómo se llaman? Animales Por ejemplo Luego sale Como unos Abayotes Bien bonitos Haciendas Este Pueblitos Distintas culturas ¿No? Grupos étnicos O sea De todo presenta Y entonces La verdad es que Presenta unas imágenes Bien padres Ya he visto Varios capítulos De él Y imágenes Bien bonitas De los lugares Así de México Mira Mira como trae Ahora el greñero Y la barba Se ve bien diferente A mí no me gusta No se ve mal Pero se ve más guapo Limpiecito Y de cabello corto Se ve más guapo ¿No? Se ve pandroso Se ve pandroso Pero hay pandrosos guapos ¿Sabes? Así como para quien me gusta Que tuviera un romance Como tipo Jimena Zariñana Haz de cuenta Ya ves que también Ándale Es así Pero son parejas bonitas Sí ¿Cómo no? Sí Pero él Él tiene su mujer ¿No? Entonces ¿Qué? Le andas consiguiendo Otra Tú también Sí Pues entonces ¿Qué le andas consiguiendo tú? No pero mire Pero es que Se me antoja para ese tipo de pareja Así como hippiosona Ay ya Oye Pues resulta Filip Con que este En uno de estos viajes Que anduvo grabando Y haciendo por No sé en qué parte de México Andaba Pero en uno de estos ¿Qué crees? Que dijo Ay Dios Yo de una vez De una vez me hago una limpia Ah creo que fue En Catemaco Que andaba Y por ahí Dijo Pues me hago una limpia Y que se le hacen Una limpia A Filip Así de esa De con Con pirul Con este ¿Qué más le ponen? Bueno yo la Yo las hago Con cilantro Cebolla Y chile pasilla Ya Tú ya pones ahí El centro de mesa Para el pozor Y la pancita Oye Filip ¿No sabías que el chile pasilla Es bueno para limpiar? Porque te jala Te jala el mal Lo que es bueno Lo que es bueno Es el gordolobo El este El estafiate El pirul Y este Y unas Unas rajitas de canela Eso sí funciona No Eso es Eso es para sacar el mal Que traes adentro En el estómago En la barriga Pero Pero palmas de ojo No No la frieguen No es cierto No pero Pero si el chile Bueno Hay de varios chiles Que sirven para las limpias ¿No ves que te los pasan así? ¿No has visto? Te los pasan así Y luego los echan al fuego A quemar Y pican Y pican Te lloran los ojos Filip Lo tuyo ya es pretexto Primero que te pasen el huevo Luego que te pasen el chile Luego No, no, no Ya Pues pásame un chile Y dos huevos Hermana Doña Brujita No, ya lo tuyo Ya no me haces Mero pretexto Ya, ya, ya Le voy a decir Que le ayude a Arón Díaz Hermana Bueno, mira Cómo le andaban haciendo La limpia a Filip Mira A ver Mira Ya viste cómo tiene Todas las hierbas Mira cómo se ve De diferente Filip Deja de eso Jorgito La señora se parece A mi tía Martina Chaparrita Chaparrita Y así Pero ¿Sabes qué hace mi tía tú? Que se da el trago de alcohol Del 96 No vayas a pensar Y luego te lo escupe en la cara Ay, no, 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 no Yo no Siempre me ha dicho Te hago una limpia No, que limpia ni que nada Pero fíjate Se echó un trago Se echó un trago de alcohol Se pasa tantito Y el otro lo escupe No, 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 no Yo la verdad Esas cosas no les hago Claro No, fíjate Les cura el mal Pero les deja un gripón No, no, no Un COVID Con el escupidero Que les hace Que no friegue tu tía Martina Ay, hoy 15 años tenía Martina Cuando su amor me entregó Ay, no la friegue doña Marti Oigan Bueno, pero que siga con su proyecto Y eso es lo padre, Filip Y es lo que están haciendo ahora Todos los famosos Entrándole a la nueva tecnología A la plataforma Las nuevas opciones Este, YouTube Vimeo Twitch Este, Instagram Twitter Pues todas las plataformas A sacarle provecho Y a sacarle dinerito, Filip Si no, ¿para qué, chicos? Nomás para estar subiendo Lo que comí hoy Y lo que comí ayer No No, hay que sacarle provecho Hermanita Si ustedes están bien Y para eso Les tenemos el curso De cómo ser YouTuber Que vamos a tener A finales de este mes El último fin de semana De este mes Sábado y domingo De 10 a 3 de la tarde Bueno, que siempre Nos extendemos más Mejor cálculele Hasta las 5 De 10 a 3 Son 5 y media Y nosotros a ver A qué hora vamos a terminar Ay, no, no, no Oigan, hermanitas Pero bueno Cambiando de tema Ya que estamos hablando De fotografías Y estas cosas ¿Te acuerdas, Filip? Que hace 2, 3 días Este, presentamos La, la, la Las fotos De Pati Chapoy Que estaba Y sería como modelo De Carolina Herrera ¿Te acuerdas? Sí, sí Ella ahora es la Quien la viste Paventaneando Y bueno Y espectaculares Los vestidos Las bolsas Y todo el rol Lo único que no le dan Son zapatitos Entonces habrá que buscar Que le den los zapatitos ¿No? Que hay que Porque, mira Si te vas a poner Un vestido de Carolina Herrera O te tienes que poner Unos zapatos a la altura ¿No? Entonces a poner Cualquier chancla Entonces, bueno Que ahí le busquen Ahí podrán encontrar Pero, ah, mírala Ahí está Ahí ese vestido Está hermoso, ¿eh, Filip? Como muy cómodo ¿No? ¿Se te hace? ¿No te gustaría? Te compro uno así No, fíjate que se me hace Como de los vestidos De la tigresa Así más o menos, ¿no? O como de la tigresa Sí, pero como de la tigresa Del oriente Imagínate No, ¿sabes? Se me antoja Si vas a Así por ahí A un pueblito ¿No? Que te vayas mañana Sábado a un pueblito Llevas ese vestidazo Y un sombrerazo Así de lado Anda Ay, muy nice Muy a gusto ¿Verdad? Una chanquita Linda Que se vayan Áfricam Safari Ahí, mira A Tepe Tongo A las grutas De Tonaltongo Por allá Que anda Doña Pati Que se lleve su vestidazo Me llora Ahí sí podría ser No, pero me dejaron en shock Porque una hermana Me mandó una foto Fíjate Nosotras dando en exclusiva Que estaba debutando Como modelo ¿Y qué crees? ¿Qué pasó? Que desde los años 60 Ya era modelo Que así empezó Doña Pati Chapó Y no empezó Como reportera Empezó como modelo Fíjate Ay, no, 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 no Sí ¿Cómo va a empezar? Mira, ¿para empezar? Y aparte Hexi, ¿eh? No creas que No, no Las modelos Las modelos son altísimas Mi George Arriba del 1,70 1,80 O sea, no Y Doña Pati Pues, ¿cómo crees? No, pero acuérdate Que ahorita ya están metiendo De todas las Estaturas De todas las edades De todos los físicos O sea, eso está padre Pero en los años 60 La cara Para si no me crees Vamos a verle La cara No le vean Mira ¿Eh? ¿Qué tal? No, 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 no Así hubiera ido Acapulco Así hubiera ido Acapulco Este, rosita Está bonito ¿Eh? Sí Y mira Ahí sí le queda Bien la La media Esa Sangre de pichón De mosca Que queda bien Ala de mosca También Mira El rojito El rojito No me gusta mucho Está como muy simple El amarillo Está bonito Y este Mira cuánto costaba Tres pesos Tú La revista La revista Tres Y eran de esos pesos Viejos Fíjate que todavía Tenían miles Tres pesos Costaba Y la Pati Chapoy Doña Pati Chapoy Perdón Ya andaba Este modelando Tú Fíjate Mira Eso de abajo Lo quiero ver ¿Qué es lo que trae En la mano? Como un trapo Como un colguijito Que te pones ¿Te acuerdas Que de esos vestidos Usaban todas Filip Julissa Ángelica María También la mía Y aparte era Cuando usaban Los pelucones ¿Te acuerdas? Así grandotote También Sí Eran bonitos Esos vestidos Mira Eran sexys Y no enseñaban Tantísima pierna Pero yo nunca Me imaginé Ver así Chapoy Pues no Oye George Pero mira Entre Doña Pati Chapoy Gloria Treviomar Y Boquitas No Pues si hubo un cambio Si brinco Sergio Andrade Bueno Pero aparte Habiera seguido Así con esa moda Filip ¿Para qué se fue De traje sastre Acapulco? Pues mira No era tanto El traje sastre Es que el saco Le llegaba a la rodilla También a Doña Pati Creo que era De Álvaro Dávila De Vitorino Era de Vitorino Ya no lo iba a ocupar Vámonos Oigan Pero mira Mira qué diferencia No Doña Pati Pues si ya andaba En el modelo A que siga los pasos De la modelo del año ¿No? Claudia Córdoba La modelo del año Lo único que conservó Fue la media negra Ay no Pero bueno Y ya hablando De vestuarios Filip Es que también Hay que ser realistas Hablando de vestuarios Mira Hay gente Que se pone Cualquier ropa La que quieras Filip Bonita Fea Medias Como sea Y se la pone Y qué manera De lucirla Bueno Parece que se pusieron Lo más espectacular Del mundo ¿No? Hay gente Y yo conozco Gente que se compra Ropa del tianguis Y de segundas Mi George Ay Dios mío Se les ven tan padres Y uno A ver Puedes ahorrar Diez meses ¿No? Para comprarte Un suetercito nuevo Algo mi George Te lo pones Y dices Ay Dios mío Se ve tan feo Nomás no O sea Hay cosas Sí Vas y te compras Algo Ay ya tengo Mi Versace Ya tengo Mi no sé qué Llega Bueno Ya llega El día de la fiesta Ay que trepa ¿No? Y luego falta La prima Que te dice ¿En qué tianguis Te compraste Esa playera Tan fea? Ay no Y aparte Te dicen Que fea No pues Estaba bien padre Pero lo malo Es que Pues como dicen Aunque la vista Aunque la mona Se vista de seda Pues mona Se queda ¿No? Y lo digo ¿Por quién? Miren hermanita El día de hoy Desde Desde principios De semana Se empezó A presentar Allá en Londres Una exposición Para ser exactos En el palacio De Kensington ¿No? Entre tantos palacios Yo no sé Cuál es uno Y cuál es otro Yo la verdad No le termino De hallar ahí Y como no conozco Pues menos Le entiendo Pero dicen Que es el palacio De Kensington Bueno Que no sé Si es donde Se supone Que está enterrada Lady Di Philip ¿Será? ¿Será? No No me suena Otra vez dijiste Cuál era Pero no me suena Fíjate Es que ella Estaba enterrada Del palacio Que perteneció A su familia Que acuérdate Que tienen La islita esta Y que ahí Le hicieron El mausoleo Ajá Y que a fin de cuentas Que el cuerpo Ni está ahí Que se lo llevaron A una iglesia A un pueblito Bueno Pues no sé Si sea el mismo Pero el caso Es de que ahí En ese palacio Están presentando Una exposición ¿No? Ok Muy bonito Y esa exposición Incluye varios vestuarios De la realeza Philip Pero ¿Cuál crees Que es el El vestido O la prenda Espectacular Que todo mundo Quiere ir a ver? ¿Cuál ¿Cuál calcular? No No Pues no No sé ¿Cuál te gustaría A ti ver Philip? Ah pues el vestido Con el que se casó Lady Diana Ah pues ese Ese gracias Gracias a que tú Lo pediste Ahí está el vestido De Lady Di El de boda El de boda Lo están presentando Ahí completito Mira Miren Vean bien el vestido Ahí vean A Lady Di Hermosa ¿No? ¿Te acuerdas En aquellos años Ochentas Que todos Nos enamoramos De Lady Di Nos enamoramos De su vestidazo Nos enamoramos Bueno Yo soñaba Con ese ramo Dije Ay un día Le digo a la piruja Que me haga un ramo Así largote Ay se me fue Ya no me lo hizo Pero viste Qué bonito Se le veía ¿Sabes qué George? Es el porte Bueno Era el porte Que tenía Lady Di Para agarrar el ramo Para Mira Ella volteaba Ella caminaba Y ya O sea Hacía magia Nació para eso ¿No? Sí Sí Lo que le pusieran Esa mujer Lo que le pusieran Se veía espectacular Vamos a ver ahora El vestido Colgado Exhibido ¿No? Que está muy bien Muy bien exhibido Mira que simple Ay no Pues es un vestido Es el ser Cualquiera Cualquiera Que puede encontrar En cualquier lugar No se ve súper fino No se ve Obviamente el diseño Pues hay que tomar en cuenta Es un diseño De los años ochentas ¿No? Pero 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 lo vemos Con Lady Di Y decimos Ay yo quiero uno igual Lo veo así Digo Ay mira Mira cómo lo tienen Ahí Ay no Qué simple Bueno la colota Que era ¿Te acuerdas? Mira ahí se ve Una colilla Y cualquiera Mira Ay hermanitas Qué tristeza Que ya no esté Lady Mira No ve Ya no más Ay ya me veía Yo en una foto así La vida Y el realce Que le daba Lady Di A la ropa Mira nada más No Lady Di Le dio Le dio Todo el glamour A ese vestido ¿Te acuerdas tú Cuando Lady Di Vio Y se saludó Con Michael Jackson Hay un video Llegan y se encuentran Ella iba con su Príncipe Carlos Todavía Y entonces George Ella iba en un En un trajecito Sastre Tan sencillo Pero viéndola Ella Ah ya Se cambiaba Y se transformaba Todo La ropa le daba Otro realce Y era muy distinto Y de pronto Verlo así Dices Sí Pues el vestido ¿Te acuerdas también Del vestido negro Que usó Cuando anunció Su separación De Carlos Del príncipe Carlos Ah mira Mira Y ese vestido Pues es un vestido Normalito Que no tienen Tanto glamour Pero vela O sea yo me Yo me pongo eso Y va a parecer Que ando barriendo La calle La casa ¿No? Que voy a lavar La banqueta No que cosa El vestido negro Con el que bailó Con el Don John ¿No te acuerdas? Que fue el día Que se anunció Su separación Que fue un escándalo Y se veía espectacular También No hermanita No pues uno No tiene tanto De cuando diste La nota De lo de Doña Lucha Villa Que su hija Estaba vendiendo Su ropa Ajá Pues ahorita Con esto que presentas Ya me hace dudar Que a lo mejor Si era la ropa De Doña Lucha Villa Y ella la hacía grande La engalanaba Mi George Porque Sí claro Ella la hacía lucir No pero acuérdate Que una Que una De las ropas No No se parecía A Filip Porque tenía Menos Este Como Olani El que estaban Vendiendo Estaba Creo Tres Olanes Y el que traía Lucha Villa En la foto Montones y montones De Olanes Parecía como De mambo ¿Te acuerdas? Entonces Se nota la diferencia No Yo 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 creo que Que ahí Si no Pero Pero si hay muchas veces Bueno lo de Juan Gabriel ¿Te acuerdas del traje Que andaba vendiendo La veracruzana? La veracruzana Y que no me hagas Cuando nos enseñó la foto Cómo se veía el traje Filipe Bien padre Lo que sea de cada quien Bien bonito Fino ¿No? Se veía bien Un traje Que era como Como gris ¿No? Como plateadito Así raro Bueno Y cuando lo saca Hermanitas Que ya nos dice Ay aquí lo traigo A ver Sácalo Lo quiero ver Lo quiero tentar ¿No? El traje de Juan Gabriel Del show Ay hermanitas Bueno Pues que era un fondo Ay no Qué cosa más fea Y que le Trajiste el puro fondo Y el pantalón Donde está hermana Con salsa No me friegue No se veía bien simple Bueno ya ves Que los pantalones Vienen este Forrados O sea Más esos que son De traje Y todo Este Este No la pura tela Ahí cortada Ahí No digo que mal cortada Porque no estaba mal cortado Pero como muy simple El El ¿Cómo le dirán? El terminado De la ropa No ¿Cómo le dicen? El terminado Pero yo Es bueno Que tal cuando Que tal cuando lo ves en el show Y portado Por Juan Gabriel Y que baila Y hace y deshace Oye uno dice Caramba Esa ropa está bien padre La verdad es que Pues son cosas muy sencillas Pero ellos tienen Esa magia De hacerlo lucir De una manera Que dice uno Ah caramba Yo cuando podré hacer Algo así ¿No? Claro Mira ese es el que Mira Leidy Ve esa muñeca Ve la muñeca No Hermosa 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 Y Y Y acuérdate Filip Que la Que la realeza No puede usar Vestidos Bueno ropa negra Y menos No lo tienen prohibido Por eso Llamó más la atención Porque dicen Que Lady Di Lo hizo a propósito Para decirles Órale Aquí quien manda Soy yo Y me he visto de negros Que era como negro Azulado Un color extraño ¿No? Se ve negro Se ve negro Se ve negro Pero Pero Dicen los Los que estuvieron Ahí cerca Que era como Como azulado No sé Pero Pero que con esto Le dio la torre A la realeza Y ve lo que trae En el En el cuello Filip Ve nada más Esa joya Quieres más Y la productora Que tanto trepadero Se hace Y siempre queda Como si fuera Cazuela No Deja de eso ¿Qué diría La Belinda Si viera La joya Que trae Lady Di No Andaría Andaría Ahí trapeando En Barcelona Este Con el colguije Porque vale Varios millones No la friegue Belinda Así no es la cosa Oye Que por cierto A mi Déjame te digo Ahorita que dijiste De la productora Yo le hice un homenaje A la productora ¿Puedo presentarlo? A ver ¿De qué? Sí Preséntalo A ver ¿Qué hiciste? Ay no Qué horror ¿Quién es ese? Ese es mi homenaje A la productora Mi Yorcha Ahí está Y le quedó igual El greñero Este que trae ahora Y no la friegue No, no, no Bueno Pero lo que se ha dedicado Aquí es la productora Mira Desfigurosa Solterona Dejada Todo lo Vieja ¿No? Ya como Con vacuna Y pegamento ¿No? Y imán Pero Lo que se ha dedicado Cada quien Se ve sanita ¿Eh? No se ve enferma No se ve No, ella goza la vida Eso es lo bueno Que mira Aunque seas desfigurosa Y ridícula Goces la vida Eso es lo importante Y te voy a decir ¿Por qué? Tú te acuerdas Bueno, te acuerdas De los Kaba Obviamente ¿No? Que quieran Quieras que no tuvieron Una carrera exitosa Imagínate a las sirenas La luna Tuvieron varios éxitos Los Kaba Lo que sea De cada quien Bueno, siguen Siguen ahí Juntándose Lo que sea Pero ya como Reencuentro Pero su época Época de grupo Kaba Pues sí tuvieron Sus éxitos Pero fíjate Filip Que hay una historia Pues preocupante Y triste A la vez Porque resulta Que justamente Hay una chica Que se llama Fite ¿No? Bueno, le dicen No se llama exactamente Fite Ahorita vamos a ver El nombre de ella Pero todo mundo De toda la vida Le dijeron Fite Y entonces Esta muchachita Desde muy jovencita Llegó a la vida De los Kaba ¿No? Antes de que Formaran el grupo Y todo Traía muy buenas ideas Era como muy propositiva Y demás Y empezaron a trabajar Con ella Les fue también Que nada más te comento Fite se convirtió En algún momento En la manager Así la mera mera Del grupo Kaba Y también Se convirtió En la mera mera Como compositora Del grupo De hecho Esta de la calle De las sirenas Es tema de Fite ¿No? Y muchísimos éxitos Que hizo Kaba En su momento Temas de Fite Bueno También se llevaba Muy bien Con los timbiriches O sea Con todos los grupos De aquella época De aquella generación Se llevaba muy bien Y la querían mucho Por talentos De hecho Tenemos una foto De Fite Con Sasha Cuando eran unas jovencitas Eran unas muchachitas Muy 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 chiquitas Pero ya desde ese tiempo Ya era muchísimo El cariño Mira Vamos a A poner la foto De De Sasha Con Con Fite Para que la conozcamos Como era En aquellos En aquellos Años ¿No? Y como El mensaje Además Que es importante Y el cariño Que se les veía Y toda Y toda la cosa ¿No? Mira Ella es Fite Aunque ahí no está Con Sasha Déjenme ver La que tengo Con Sasha Porque Aquí la tengo Se las voy a enseñar Deja Aquí la tengo Mira Filip Te voy a enseñar A Sasha Y Fite Ah Uy Mira que jovencita Mira Bueno las dos Que jovencita Las dos Obviamente es más chiquita Fite Pero ve que cara De niñita Con ganas de Seguramente de hacer Mil cosas ¿No? En la vida Sí 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 Y aquí ella escribió En sus redes sociales Puso Solo Solo porque la anterior Tuvo un chingo De éxito Les vuelvo a dejar Esta por acá O sea la foto Dice corría el año 1987 Y era Sasha Sokol Y Regina ¿Dónde? ¿No? Entonces bueno Ahí estaban las dos Pues resulta Que les digo Juntos hicieron Los Kaba Y esta muchachita Una Pues una carrera Muy exitosa ¿No? Les fue muy bien De hecho Para todos los cuates Digamos Fite Era la La otra integrante Del grupo Aunque no salía A cuadro No bailaba No daba la cara A la prensa Ni nada Para ellos Era la otra Integrante Del grupo Por el Por todo lo que Proponía Y hacía Para el grupo Kaba Fili Ha pasado el tiempo Siguen siendo amigos Siguen apoyándose Siguen trabajando Algunas cosas juntos Pero me cuentan Que Fite Últimamente Anda muy mal De En cuestión De depresión Fili Que la está pasando De verdad De verdad Pues no No sé exactamente Cual sea el motivo Que la lleva eso Pero anda Anda en un rollo Depresivo Muy mal Este Y ya Sus compañeros Del grupo Kaba Y gente que la conoce Está muy preocupada Porque dicen Que en cualquier momento Pues no vaya a empezar A caer en cosas Que no están padres Mira tenemos Tenemos algunas fotos De Fite En la actualidad De esta muchachita Tan trabajadora Mira como está Bien flaquita Y estaba Según ella Decía que En aquellos años Decía que estaba gordita Fili Que yo nunca la vi gordita ¿No? Pero ahorita Pues si se ve Se ve triste Se ve deprimida Se ve Este Pues lo que te hace Esa maldita enfermedad También ya sabes De la depresión Entonces Este Pues ahí Quienes la conocen La gente Que ha trabajado Con ella Échenle Échenle la mano Échenle ganas Es Es una chica Muy talentosa Muy bueno Ya Que más Que la calle De las sirenas Fili Ese tema Que está bien padre Sí Fíjate George Que No 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 se ve ya muy mal Y es joven Realmente es joven Pues más joven Que nosotros Fili Sí Claro Vimos la foto Donde está con Sasha Y Sasha se ve más grande Que ella Yo creo que tendrá Sobre los años Debe tener la La edad de los cabas Más o menos ¿No? Fíjate que ella Empieza George Siendo amiga de Federica Que de hecho Federica tiene también Por ahí una historia Muy 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 Loca Federica no se llamaba Federica Ella Ella se cambia el nombre No No Ella se cambia el nombre Pero fíjate que no sé No sé cuál era el nombre Original de Federica Se lo cambia Pero se lo cambia legalmente Bueno Resulta que ellas eran Muy amigas Fite y Federica Y entonces Federica Le cuenta a ella La idea De formar una agrupación Empiezan a ensayar En un departamento Que tenía Federica Por allá Por las lomas De Chapultepec Ahí empiezan Y fíjate Llega María José A esta Porque eran vecinos De 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 los Quijano ¿No? Entonces llega María José Y María José En su plan de Superestrella ¿Eh? Y todavía Cabato ni siquiera Se había formado Y María José Porque su mamá de María José Bailarina de ballet clásico Y todo Entonces ella llegó así De ¿No? Muy Y resulta que María José Y George No ensayaba Ella no ensayaba Porque decía A mí mándenme llamar Cuando el grupo ya esté hecho Formado y todo Yo me sé todo Yo me sé todas Y bailo ¿No? Entonces yo vengo Veo Los veo trabajar Y ya Entonces llegó el momento En el que Fite le dijo A este Federica Oye Mira Aquí hay muchos líos Y yo no quiero ni pelear Ni nada Yo quiero hacer algo interesante ¿Por qué no te lanzo a ti Como solista? Le dijo a Federica Y Federica dijo No No, no, no Yo mi idea siempre ha sido Formar un grupo Y este grupo Quiero que sea un grupo Grande, talentoso Bonito y todo el rollo Y por eso Se aferraron a A crear Cava Empieza Fite Bueno Empieza ella a buscar música De todos lados Y conoce a un grupo Ay, Jorgito Ahorita no me acuerdo Del nombre del grupo Que encuentra Ahorita me va a acordar Este Del grupo que encuentra Y dijo Yo quiero este grupo Pero ahora en español Porque era un grupo en inglés Empieza a hacer covers Y empieza a hacer Todos Los de España Si veían en otro país Los de México Los de España Y era un cambiadero Bueno, un copiadero De ciertas influencias Exacto Pero también Hice canciones originales ¿Te acuerdas? Su primer canción De Cava La de Al pasar Busco tu boca Esa es de Fite Por ejemplo Ajá La de Encontre el amor No hay nada Que no pueda negar Esa también es de Fite Pero esa es una adaptación De una canción en inglés En fin Empiezan ellos a tener Ya como una conexión Y lo que tú dices George Era una integrante Más de Cava Solamente que no salía A cuadro Y fíjate que tanto Federica Como Fite Las dos Tenían una Admiración increíble Por Sasha Pero increíble George Así era La queremos conocer ¿No? Hasta que se le hizo a Fite Y cuando Fite Conoce a Sasha Le dice Oye es que hay una niña Que te quiere conocer Le encantas Y te quiere conocer Y fue Fite Quien le presenta a Sasha A Federica Y entonces pues Durante todo el tiempo Que duró la agrupación Fite fue una mujer Muy importante En la carrera Del grupo Desafortunadamente Pues ya empieza Cada uno a tomar su camino A tomar su carrera Yo no sabía En qué andaba Y en dónde andaba Fite Y da mucha pena Y mucha tristeza Verla ahorita En esas condiciones Jorgito Después de haber Creado canciones Cuando fuimos a Japón George Te acordarás Que andábamos allá En un lugar Que se llama Kioto Que es el lugar De las gejas Y oye George No andaban poniendo La calle de las sirenas En japonés Un grupo Un grupo de allá Fíjate nada más Normalmente Los covers O los ¿Cómo se llaman estos? Cuando hacen el crossover Se hace al revés No Aquí llevaron la calle De las sirenas Hasta Japón Qué orgullo Porque aparte Pues uno dice Es una mexicana La que hizo esa canción Y mira Para verla Dónde está ahorita Qué pena Y qué tristeza Por Fitte Pues échenle ganitas Que la conozca Porque lo estamos comentando No por incomodar a Fitte Ni mucho menos Más bien No, no, no Para que le echen ganas Si alguien la conoce Sus compañeros Sus amigos Este Darle ánimo Apoyarla Si necesita ayuda Terapia Terapia Gracias 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 a todos ustedes Muchas gracias De verdad Por haberse conectado Gracias por todo el cariño Y por todo el apoyo Hoy Recuerden que Vamos a tener El detrás de cámaras De la entrevista Con Lucía Méndez Muchísimas gracias A cada uno de ustedes Por haberse conectado Con nosotros Los esperamos el lunes El lunes A las dos de la tarde Tres canales Jorgito Carvajal Productora 69 Y papé rayo Yo los espero A las diez y media En el canal del Filip Cuídense mucho Extraordinario fin de semana Y nos vemos El día lunes Adiós Gracias hermanitas Bye bye Con salsa Ricardo Besitos